Tengo algo que decirte Antes de que salga el sol Tengo algo que decirte Antes de que salga el sol Tengo algo que decirte Pero si sale muy temprano Tengo algo que decirte Quedaré enocado hoy Tengo algo que decirte Entendí A veces quiero alejarte Pero no consigo hablar Vivo que está tan cerca De tu gran nena Larga mujer No podía hablar conmigo No podía hablar conmigo Antes de que salga el sol ¡Gracias! 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 Tengo algo que decirte ¡Gracias! Antes de que salga el sol Pero si sale muy temprano Queda rogado ¡Bravo! ¡Bravo!